Para mí están cometiendo un error, es decir, aún apelamos a la humanidad del grupo porque entierran a la persona, es un esfuerzo físico pensar que en una situación de supervivencia lo que se busca es la economía del movimiento, es decir, no hago nada que requiera un gasto energético porque la energía va extremadamente racionada, es decir, se busca la máxima eficiencia en cada paso, en cada movimiento, si no se necesita hacer, no lo hago. Aquí vemos que ellos han enterrado al chico que ha muerto de hipotermia. Yo principalmente me hubiera llevado las piernas y los brazos para comérmelos después. ¿Por qué piernas y brazos? Que suene muy bruto decirlo, ¿de acuerdo? Al final es alimentos, alimento. Es gasolina para el cuerpo. Lo que no se debería hacer nunca es comer órganos ni cerebro porque, bueno, se produce como lo de las vacas, la espongiforme. En los humanos se llama la enfermedad de Kuru, creo recordar, y es que, bueno, por comer otros humanos, pues enfermas. Pero solamente es comiendo tanto órganos, tipo vísceras y demás, y sesos y tuetano. Todo lo que no sea eso me lo puedo comer. Entonces yo, en esa situación concreta, yo hubiera cogido el cadáver, hubiera cortado las piernas y los brazos y me los hubiera llevado como carne para comer después sin ningún problema.